Las granjas hostiles Estas son las granjas hostiles. Según se dice, la mayor planta procesadora de carne de Lodworth. Antes yo trabajaba aquí. Bueno, en realidad era un esclavo, como todos los demás. ¡Suscríbete al canal! Me enfrenté al peor jefe del mundo, Mulok el Glucon. Mi vida entera cambió en tan solo un día. Una noche me quedé trabajando hasta tarde en las granjas. Allí solíamos hacer bocaditos de Mitch. Hasta que se nos acabaron los Mitch. Aún hacemos empanadas de paramita. Y también unos buenos pastelitos de scrap. Pensaba que tenían buen trabajo. Pero eso era antes de saber que los ingredientes de los Neontusty iban a ser toda una sorpresa. La verdad que iba a averiguar cambiaría mi manera de verlo todo. Los Glucons tenían miedo porque cada vez había menos beneficios. Ya estamos aquí. Ya estás aquí. Y es que los paramitas y los scrap les salían muy delgados. Por mi Dios, ¿qué piensas hacer al respecto? Pero Mulok no temblaba. Tenía un plan. Una nueva clase de carne. La nuestra. Sí, Mulok. Muchos pedacitos. Sí, estarán aquí. ¡No! Tenía que escapar. Tenía que liberarme. Y ni siquiera sabía que tenía una misión. Así que... ¡Sácame de aquí!